Pizza Hut presenta la noticia más importante del país La crisis política postelectoral con muertos enfrentamientos entre pobladores y autoridades quema de llantas, tomas de carreteras, entre otros a comienzos de este año no afectó severamente los resultados del turismo que dejó ingresos por arriba de los 900 millones de dólares Estamos llegando a 2.2 millones de personas este año es una cifra muy impresionante y al final especialmente lo que han sido los cruceros con más de 1.200.000 personas y 1.000.000 de turistas Estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente 3.8% Cruceros son un crecimiento de 14% Divisas estamos hablando de aproximadamente 800 millones en turistas y 110 millones en cruceristas Además, el involucramiento de las municipalidades y las comunidades beneficiadas está dando resultados porque Honduras ya no solo se promueve como destino de sol y playa sino con una diversidad cultural, artesanal, gastronómica de avistamiento para citar algunos El haber finalizado el tramo carretero hacia la zona sur, por ejemplo Ha recuperado el flujo de viajeros nacionales y extranjeros O la misma promoción que se hace desde Copán, Trujillo La esperanza donde existen bellezas inimaginables Para el 2019 se estima que habrá una mayor proyección turística ya que se ha planificado sobre todo con visitantes de los países vecinos que dejan un buen aporte a la economía hondureña Bueno, tenemos mucha expectativa especialmente en lo que es el crecimiento del turismo regional de El Salvador y Guatemala Estamos comenzando con una campaña muy fuerte ya a partir de enero Naturalmente pues ya las autoridades que quedasen una vez que el presidente defina quienes quedarán pues tendrán que seguir con este trabajo de lo que es el fortalecimiento de El Salvador y Guatemala que son mercados muy especiales porque por su cercanía nos permite vender paquetes mucho más cómodos y esto pues nos va a ayudar También lo que es la apertura de los aeródromos ya con la entrega para su administración a las alcaldías para que las alcaldías pues los manejen y los administren conjuntamente con el sector privado de cada comunidad ¿Y la proyección en viajeros y económica? Esperamos el próximo año tener un crecimiento en turistas de 4.5 Es la meta que nos hemos propuesto para el 2019 En cruceros tenemos un crecimiento de 10% tomando en cuenta que muchos de los que ya este año ya quedan para el próximo año ya están fijos lo que son las reservas de ellos en los diferentes puertos del país Hasta el 2017 los ingresos para esta industria eran un poco más allá de los 800 millones pero hoy se ha superado en casi mil millones más es decir en 900, 100 mil millones de dólares Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini les deseamos feliz año nuevo Ahora en Pizza Hut a domicilio y para llevar Cualquier pizza gigante Cualquier especialidad Cualquier día A solo 199 lempiras Tus pizzas favoritas Tus ingredientes favoritos El día que tú quieras A solo 199 lempiras Llama a Pizza Hut a domicilio Marcando gratis asterisco 5000 O pide en Pizza Hut.hn Solo en Pizza Hut Pizza Hut presentó La noticia más importante del país